Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy, aquí Doherman, en un video de reflexión sobre lo que pasó hace ya algunos días anteriores, para los que no sepan, pues vean los videos anteriores para que sepan cómo está el rollo, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre, un poquito reflexivo sobre el evento de los huevos de pascua, huevos de pascua, bueno, resulta ser gente, si resulta ser, ahí les va, ¿no? Ahí les va, resulta ser de que hay algunos, pues, convenientes y antinconvenientes o como le quieras llamar, no sé cómo lo puedo decir, pero en fin. Vamos por partes, primero que nada, en lo que hacemos las misiones diarias, porque pues semanales ya las hice, Yoloti, vamos a jugar y explicamos un poco. Primero que nada, del Doc, ¿por qué te aventaste 10 horas de stream jugando el juego de furros? Y yo, hay 3 respuestas para eso, número 1, ¿por qué quería? Número 2, ¿por qué me nació? Y lo había prometido, sí. Y número 3, gente, es que yo adoro este juego, sí, yo lo adoro, solo que cuando llegas a un nivel al que necesitas, por ejemplo, en el que estoy yo, donde ya tienes casi todos los cosméticos y donde ya, pues, de plano solo se trata de estar subiendo niveles, pues te aburres, wey, te aburres. Y no te quieres acabar el juego. Tú sabes que cada partida es diferente y efectivamente todas las decisiones que tomen te pueden llevar a una buena victoria o una partida legendaria, incluso hasta una partida donde te mueres empezando. El problema es que Animal Royale, aunque tenga una comunidad que, en serio, agradezco la clase de comunidad que tiene, debido a que los moderadores y los admins siempre están por ahí, sin un par huevos, obviamente. La cosa, gente, es que la comunidad es muy buena, siempre está activa, siempre puedes encontrar con quien jugar, te puedes armar los teams, hay actualizaciones, hackers, solo me he encontrado dos en todos estos dos años que he estado jugando, que se puedan decir tú, uy, se está hackeando, que se le haya comprobado, ¿no? Porque, pues, ya sabes que el que está lagueado, pues, ni quien lo mate. O bueno, entonces, el evento de Pascua, gente, yo no me lo quería perder, porque yo soy de esas personas que me gusta tener los objetos en los, pues, los días que sale, porque aunque van a volver el siguiente año, no me voy a aguantar un año no teniendo los objetos, por varias razones. Entonces, entre estos es el síndrome del coleccionista, donde, pues, ya sabes, quieres tener todos los logros cosméticos o lo que sea, lo que te dé un juego, ¿no? Es como los del Fortnite, güey, que le meten diario dinero a esa madre para obtener todos los skins, por pavos y puras de esas. Pues, básicamente la misma, güey, casi, básicamente la misma. Mira que yo no juego para obtener todos los cosméticos, ¿sí? Porque si así fuera, ya me hubiera puesto a coleccionar los ítems de las armas, o sea, los skins, perdón. Ya me hubiera puesto a buscar todo ese tipo de cosas, ¿ok? Pero, pues, no. Al chile no, plebes, ¿sí? Al chile no. Entonces, yo creo que Animal Royale es un juego divertido, ¿sí? Donde te puedes pasar horas. De hecho, estaba hablando con un amigo ahorita y me dice que se desveló jugando Animal Royale. Y yo, ¿por qué, güey? Y el vato, pues, a la mamoncita, ¿no? Porque quiero, porque me apetece. Y como dice Leo, porque me nació de los huevos, o le pregunté a mí porque dijeron que Simón. Oh, bueno. Entonces, gente, el rollo es que Animal Royale puede ser cualquier royal, literalmente, lo tiene en su nombre. Genérico, pero no es así. Lo que pasa con el Fortnite, güey. Lo que pasa con el Fortnite es que es un juego que a huevo te exige que seas un experto. Tanto en construirte un pinche motel en cuanto te disparan. En serio. Inclusive, no te dejan ni defenderte porque te atacan de lugares que ni siquiera puedes adivinar de dónde te están agarrando a balazos, güey. O sea, siento que es injusto, injusto que no veas de dónde te dispararon y te mataron. O sea, porque ni chance te dieron de hacer nada. Y tú dirás, pero pues así es el weiss, no es dog. Yo lo entiendo. Sí, yo lo entiendo. Pero entonces, Animal Royale es diferente porque, aunque sí, te pueden meter, emparejar con gente que sabe jugar, aún así te la pasas bien. Porque aún así hay uno que otro botsito que te vas a topar en el mapa. Mira que todas las partidas te vas a encontrar unos tres botsitos. Si tienes más suerte, pues te tocan más, te tocan menos. Entonces, el rollo es que también cuentan con algunos servidores. Yo sé que el problema de servidores es algo que todos los juegos tienen, como por ejemplo que te da lag o algo así. Sí entiende, güey. Pero al ser una comunidad pequeña donde todo mundo está activo, la verdad es que los servidores que tienen se pueden mantener por la misma comunidad. No digo que son fanmates, son oficiales, ok. Pero sí, hay eventos casi cada semana que se hacen por la misma comunidad. Se hacen torneitos, se hacen campeonatos extraños temáticos. Se hacen dibujos, se hacen videos. Son colaboraciones muy bonitas, güey. Si tú vas a Fortnite, lo único que encuentras es... ¡Uy! ¡Rompí el récord de kills! O sea, y pues no, plebe. Hablando de juegas sano, culero, ¿sí? Entonces, sí, gente. El rollo es que... ¡Mira una cajita! ¡Está exquisito! Y... Me voy a llevar esta. Arma dorada, pa. En fin. El rollo, gente, es que Animal Royale tiene, pues, esto de que, aunque se dirán el meme de pinches furros, la mayoría de sus jugadores son una comunidad muy amable y activa, donde en cuanto sale el primer mamón, baneado, ¿sí? Hasta eso. ¿Por qué? Porque hay que cuidar a la comunidad, hay mucha pinche gente enferma en internet, y, pues, hay que cuidarnos entre nosotros, ¿no? Animal Royale se diferencia de varios Animal Royales, o... Porque sí, meten a diferentes changos a matarse, ¿no? El Fortnite tiene ese problema de desbalance, donde no puedes pelear por tu vida, donde no tienes oportunidades, y donde la tienes que pasar loteando cofrecitos, entre comillas, aleatorios, donde ya se comprobó hace mucho que es puro pedo. De hecho, el juego ya está programado para darte los loots, dependiendo tus wins y tus loots, ¿sí? O sea que sí, si vas perdiendo mucho, te van a empezar a salir armas buenas empezando, güey. Ya si perdiste, es por pendejo. O sea, el juego te da oportunidades. Pero Animal Royale, no, las armas te aparecen, ¿sí? Ya están por definidas por donde van a aparecer, más que el único loot box que te encuentras, o cajitas misteriosas, son las rojitas que te hallas, que le añaden un poquito de arcade al juego de suerte, ¿no? Entonces, el rollo, gente, es que sí, efectivamente, es un chingo. Y yo debo decir, gente, también que... tienen programas de... ¿Cómo se dice? Programas de entretenimiento para personas. Mira, me dieron un sniperazo, güey, me bajaron toda la... Me bajaron toda la vida, güey. Sí, me bajaron toda la vida de un sniperazo. Pero no, no me bajaron toda la vida. Solo me rompió la armadura y, pues, el compadre aquí presente me agarró a balazos. ¿Ya ven? Mínimo tuve la oportunidad, gente. Mínimo tuve la oportunidad de pelear por mi vida. ¿Sí? Mínimo. O sea, mínimo tuve la oportunidad de pelear por mi vida. Jugar 10 horas de Animal Royale puede ser cansado y un poco repetitivo, pero no aburrido. Te puedes echar un puño de horas jugando y no pasa nada. Puedes conseguir objetos, puedes conocer gente, puedes encontrarte celebridades, porque me he encontrado celebridades. La gente del Discord sabe a lo que me refiero. Que sí, le he tomado foto a celebridades de furros, güey, de la comunidad furri, incluso gamer. ¿Sí? ¿Quién diría que incluso algunos gamers por aquí se pasan de vez en cuando? Y aunque... Sí, cualquiera se puede poner, por ejemplo... Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cualquiera se puede poner el nombre de Marquipler, güey. Solamente el Marquipler de verdad aparecería con el rango de original, ¿no? Entonces, ok, de verificado. Entonces, en ese aspecto, en ese aspecto es cuando te das cuenta de que, ok, también cuentan con youtubers que no son youtubers, sino son más streamers de Twitch. Que siento que, pues, Twitch es Twitch, ¿ok? Twitch es como... ¿Cómo les explico, güey? Twitch es un lugar, pues, donde hay convivencia y bla, bla, y etcétera. Pero siento que este juego no es muy bueno, en serio. No es muy bueno para lo que vendría siendo hacer streams. En serio. No quiero que me lynchen por eso, pero es mi opinión, ¿de acuerdo? Hacer streams de Animal Royale no es una buena idea. En lo absoluto. Sí, en lo absoluto. Y les voy a explicar por qué. Cuando tú haces un stream de algo, la gente necesita ver acción desenfrenada, pues, necesita ver peleas, y en este caso, necesita ver algo que los entretenga. El problema de Animal Royale es que no tiene nada de eso. ¿Y tú? ¿Qué? Sí, no me lynchen. El problema es que el youtuber tiene que hacer todo, el crear de contenido, tiene que hacer todo para mantener al público online. ¿Ve? Y sí, si el youtuber es aburrido o no habla o no tiene, no sé, música de fondo de tutorial de YouTube de 2009, ¿Ve? No se queda la gente, wey. Sí, no se queda. Y es triste, wey. O sea, es muy triste. Porque la gente que ya sabe jugar el juego entra a exactamente lo mismo, ¿Sí? Y si no me entendiste, te lo voy a repetir. Yo hice 10 horas de Animal Royale y mucha gente aquí presente no tiene ni la más ridícula idea de qué chingado se trata, ¿Sí? En serio. Mucha gente piensa que muy probablemente necesitas minar y necesitas romper objetos para obtener madera y así. Y no, gente. De hecho, no. Aquí lo único que necesitas es cinta adhesiva para curarte el chaleco. Sí, cinta adhesivo. Chingona, wey. A decir, la Flex Tape. Y ocupas juguito de U. ¿Por qué? Porque es tu juguito de vida, wey. Sí, o sea, ya. Puedes encontrar posgranadas, bombas, bla, bla, etc. O sea, el punto, gente, el punto al que quiero llegar es que tú cuando ya sabes jugar Animal Royale, ya cuando sabes jugar Animal Royale, tú, ya no te apetece, si ya no te apetece, ver el juego. En serio, ya no te apetece ver el juego. Y sí, se los vuelvo a repetir con manzanas. Tú ya eres un pro, ya sabes jugar y no tienes absolutamente nada por estar viendo a otra persona jugar. ¿Sí? Cuando tú ves una, por ejemplo, All for Nice, será el mismo mapa, pero es gigantisco y es un shooter. Es acción desenfrenada. ¿Ok? Es lo que le estoy diciendo. Animal Royale no tiene acción desenfrenada. De hecho, la mayoría de las partidas son muy aburridas. Y es algo que la gente no entiende. Las partidas de Animal Royale, aunque son entretenidas y muy probable, disfrutables cuando tú las juegas, es muy malo cuando una persona lo quiere ver. Porque no hay interés. No hay un interés por el juego. ¿Sí? Muy probablemente, al principio, veas un stream porque te gusta el youtuber, pero después lo dejas de ver y te vas directamente con los youtubers o los creadores de contenido. No voy a decir youtubers porque... O sea, entonces, la cosa, gente, es que tú vas a ir directo a los premios. Nadie se va a poner de santo. Yo también he entrado a streams, obviamente, y me he ganado premios. Sí, me he ganado premios por estar en streams de youtubers que ya sé, creadores de contenido, Twitch, ya sabes, para ganarme algo. ¿Sí? O sea, Leo aquí presente me ha visto sintonizando streams de Brawlhalla. De hecho, he puesto su compo aquí para que él pueda ponerlo ahí porque mi compo no lo jala el pinche stream de mierda. Y sí, todo mundo, güey, todo mundo ha hecho eso. Hay un premio de por algo que te van a dar, güey, y pones un stream. Pero de eso no creo que se trate la comunidad de Animal Royale. Como les digo, la comunidad de Animal Royale no tiene este interés por parte de los jugadores de ver streams realmente. Porque entiendo, muy probablemente el youtuber sea toda madre, pero realmente estás ahí porque o da premios o es tu amigo, ¿sabes? O sea, y estas 10 horas de stream que me vente y yo aquí en Animal Royale me hacen ver un poquito de esta verdad. Mucha gente que ni al caso con Animal Royale no se quedó ni en pedo. Y los únicos que se quedaron fueron las únicas personas que yo les importo como el youtuber que soy. Poquitas personas que se quedaron todo el tiempo. Personas como el Quique, el Jacinto, el Arándano, el Ariel, por mencionar algunos. Yo sé que habían más. Si yo sé que habían más, no me dejaré mentir y disculpen si no los menciono. Pero sí, en serio gente, tienen que entender que no hay ningún problema. No hay ningún problema en admitir que estás en un stream nada más por interés propio. ¿Sabes? Ya sabes. Vista y beneficio o algo así, no sé cómo se diga en Twitch. En fin, el rollo gente es que Animal Royale no tiene si no tiene las herramientas. ¡Hola guapo! Estaba APK, wey. Le voy a escribir GG como muestra de respeto, wey. Estaba APK el vato. Bueno, entonces, el rollo gente es que yo siento que yo no voy a triunfar como un creador de contenido de Animal Royale por las únicas y simples razones de que a todos ustedes le vale verga este contenido. Y entiendo, no voy a hacer que a ustedes les guste un juego que ni en su pinche madre lo hacen. Y no les voy a decir juéguenlo, denle una oportunidad porque no lo van a hacer. Mucha gente aquí tiene celulares y este juego no está para celulares. Sé que ni en pedo ni teniendo una compu gamer 50.000 FPS le van a hacer caso al le van a hacer caso al youtuber para que jueguen este juego. Debo decir también que no hay problema, wey. O sea, les vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Oh, oh. No, el vato tenía más armadura que yo. No podía pelearle. Pero hicimos una misión. Me mató el toro. Entonces, el rollo es que para jugarlo cuando tienes tiempo libre está muy bien. El juego está muy bien, tiene cosméticos a lo pendejo, tiene logros, tiene desafíos, tiene semanales y diarias estas misiones. Sí. Que, como les digo diciendo, está muy bien. Tienes un chingo de monos que realmente no sirven para nada, pero pues customization, ítems que tampoco sirven para nada, pero uno que otro sí te puede funcionar para alguna estrategia fachera, ¿sí? Como por ejemplo, aventarte una ninja que mucha, poquita gente se ha intentado aplicarme una ninja y hace dos días o ayer, no sé cuándo fue, alguien me aplicó una ninja, güey, ¿sí? A mí, güey, el que hace las ninja le aplicaron una ninja y ¿saben cuál fue el problema? El problema fue que yo sí vi al sujeto, güey, sí vi al sujeto y le pasé por encima con una bola de hámster y no se murió y me bajé para rafaguearlo, pero en cuanto me bajé me agarró con un escopetazo y me morí y eso aplica como me aplicaron la ninja, aunque yo ya lo haya descubierto, güey, ¿sí? Oh, bueno. Entonces, yo no los voy a invitar, yo no los voy a invitar, gente, a que se unan a la comunidad de Animal Royale, pero si están buscando juegos gratis donde puedan perder el tiempo y donde no les va a tocar un faker, pueden intentar este juego, ¿sí? Es un Animal Royale donde un chingo de animales se juntan a agarrarse a putazos, hay modos de juego que se rotan, obviamente, hay eventos cada año, por ejemplo, pues, el de Navidad, el de Año Nuevo, el de San Valentín, todos esos pinches eventos, güey, el de San Patricio, el de Pascua, ¿sí? Todos esos, incluso celebran el Día de Canadá, no sé por qué, ¿qué hizo Canadá por nosotros? En fin, el rollo es que después de pasar 10 horas jugando esta madre y comprender todo esto que les acabo de decir, solamente vengo a decirles que podría ponerme mamón y decir los perdono, ¿sí? Pero no, realmente, lo único que les puedo decir es si no les gusta el juego, no hay problema, ¿sí? No los voy a odiar porque no les gusta este juego, no los voy a odiar porque no les está gustando la serie del Día de Rising, aunque los dos juegos son muy entretenidos, sigo siendo yo haciendo mis bromas estúpidas, mi humor sigue siendo el mismo, pero a ustedes no les gusta, güey, entonces a ustedes no les gusta quién soy yo, ¿sí? Y no hay problema, ustedes vienen por su contenido de calidad, cabrón, su Día Trigger y no los voy a odiar por eso, pero eso me va a hacer tomar mis ideas extremas otra vez, ¿sí? ¿y qué es eso? O sea, mis ideas extremas, sí, ¿recuerden que estoy subiendo un video diario? Muy bien, voy a seguir subiendo videos diarios y es más, voy a seguir subiendo streams, pero adivinen qué, culeros, no van a ser Día Trigger, en serio, no van a ser videos de Día Trigger, ¿y por qué? ¿por qué, dirás, ¿por qué el culón? ¿por qué el culero? Porque sí, porque se me hincha un huevo, así como a ustedes se les hincha un huevo de que no quieren apoyar a una persona que sigue siendo la misma pero no juega a lo que ustedes les hincha un huevo, yo también voy a hacer lo mismo, ¿sí? No son ni para ir a los videos o a este video entrar, güey, y decir, dájame la pelas, tus videos valen verga, no, simplemente los ignoran y ya, o sea, es como que, ¿por qué? No sé, sí, o sea, no sé, y no me interesa, ¿sí? No me interesa, pero que sepan que efectivamente no los odio, sí, no los odio, pero medidas extremas para gente que se pasa de mamona, güey, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, güey, le aplican lo mismo a youtubers grandes, me lo están aplicando a mí y es perfectamente entendible, si a ti no te gusta la pizza con piña, no te la comas, cabrón, si a ti no te gusta mi contenido de Animal Royale, tampoco lo consumas, ¿sí? Pero sí me gustaría que tuviera un poco de apoyo, sí, un poco de apoyo, en serio, me gustaría que tuviera un poco de apoyo, yo me mataba diario subiendo videos de The Trigger, editándolos, güey, ¿sí? Para formar una comunidad y terminé, pues, como estoy, la gente ya no me acepta por quién soy, ¿sí? No estamos hablando de que me volví, de que me volví un LGTB o algo así, no, o sea, simplemente soy una persona que les dije que quiere jugar otros juegos, se hacen los ofendidos y me mandan a la verga y cuando subo un video de eso, le dan un chingo de atención, ok, chingan a su madre, sí, chingan a su madre, digo, si me mandaron a chingar a mi madre porque ustedes no también, o sea, 50-50, ¿sí? Y dirás, ok, apoyo estos videos, sí, apoyo, los apoyo, ¿y luego? ¿y luego qué? ¿sí? ¿Cuál es el, cuál es el premio? Pues ya Trigger, güey, ¿cuál más, güey? ¿en serio? ¿cuál más, güey? O sea, tú quieres, en serio, tú quieres que yo suba de a Trigger, apóyame, culero, ve a uno de mis videos de esos que no te gusta y dile, jaja, dog, te mamaste, jaja, dog, pendejo, no sabes jugar, o algo así, güey, que se muestre que estuviste ahí y luego la gente llega, llega, llega diciendo cosas como, es que a mí no me haces admin y pura de esas, vi, vi, este pinche loco, me quiso matar con el pollo de a huevo, eh, y eso le costó la vida, entonces, el rollo, gente, es que, si ustedes son malos conmigo, yo voy a ser justos con ustedes, ¿sí? porque yo no soy una persona que trata mal a alguien que no me trata mal, yo soy una persona que efectivamente puede actuar de maneras erráticas, pero, sabe cuándo decir se mamaron, y si, voy a subir más contenido de Animal Royale, y voy a subir más contenido de todo lo que me hincha un huevo, pero no voy a subir de a Trigger, ¿sí? y no, no lo voy a cancelar de a Trigger, lo tengo de rehén, culeros, ¿sí? lo tengo de rehén, y para que esa, para que el, para que el de a Trigger vuelva, sí, para que vuelva el de a Trigger, voy a tener que poner meta de likes o algo así, no, simplemente voy a ver si a ustedes se les hincha el huevo de apoyarme a mí como persona, y no como un jugador de a Trigger 2, ¿sí? en serio, suena feo, pero no está feo, es justo, y dijo la Biblia, es justo y necesario, ¿cómo entiende una persona? a putazos, ¿sí? y aquí, pues, no negociamos con terroristas, ¿ok? entonces, gente, espero que entiendan, entiendan que es por su bien, ¿sí? y recuerden que el dog los va a regañar, si el dog los va a regañar, porque, por mamones, o sea, porque se lo merecen, o sea, ¿por qué chingados los voy a regañar yo si no soy su papá? o sea, pero pues aquí está, güey, el perroberman, siempre, haciéndolos entrar en razón, güey, ¿sí? ya saben, como con lo de las tarjetas de crédito, como cuando saber que una morra te están queriendo utilizar, no más porque sí, etcétera, esos consejitos que les he dado yo, güey, se los doy un buen pedo, si se los doy un buen pedo, no para arruinarle la vida, en este caso, les sigo diciendo lo mismo, dejen de ser fanboys, güey, ¿sí? dejen de ser fanboys de esa pinche empresa, ¡epa pendejo! ya se murió a la verga, ¡oh no! se murió, bueno, aprovechamos para reparar, ese güey quería pasar y no le salió, a la madre, un güey con miniboon ahí, eh, la única forma a matar al güey de la miniboon es con escopeta a quemarropa, ¡te moriste! ¡Ah, huevo! ¡Triunfó el mal! Triumpho el mal Baile de la victoria Entonces Esperen más contenido de Animal Royale Esperen más streams Esperen random montajes Y recuerden que Voy a estar más activo Y para que les duela culeros Espero que se hayan entretenido Que les haya gustado el video Que se hayan ofendido Y si quieren su precioso día Trigger A chingar a su madre Apoyen los videos No sean culos